Hoy en resumen de noticias, estas son las 5 noticias del día. Desde el gremio de los emblemas privados, anunciaron una inminente suba de combustible y señalaron que la decisión sobre el precio no depende del gobierno, ya que el mercado es libre. Enluque, una camioneta que circulaba a contramano, chocó contra una motocicleta en la que iban dos adolescentes. Uno de ellos falleció a consecuencia del impacto. La CENAC logró anular un importante foco de distribución de drogas ubicado en la ciudad de San Antonio, incautando varias dosis de crack lista para la venta. El gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, aseguró que la investigación por el asesinato de su hermano, José Carlos Acevedo, va camino a lo pareí, al igual que el caso de su hija Ailea Acevedo, fallecida en un atentado en octubre del año pasado. La Asociación de Médicos del IPS denunció que unos 300 funcionarios de la empresa PONTIN que realizan la limpieza en el Hospital Central del IPS llevan varios meses sin recibir salario y que los médicos, funcionarios y enfermeros diariamente hacen vaquita para cubrirles la merienda, el almuerzo o el pasaje. Estas fueron las 5 noticias del día.